brevemente en este vídeo para mostrarle algunos los cambios que tiene la autopista duarte bueno es de las 5 operaciones que se comenzó a construir en el primer gobierno de fernández 96 2000 y la terminó danilo medina la media terminó porque todavía le están haciendo cosas ahora que tengo una vida de en la gestión 2016 2020 esta es la zona de durado gracias por aquí por allí alante nació hipólito mejiña para allá está la cumbre de juan veras y la parte de la cumbre que va hacia puerto plata porque por allí alante está la carretera turística de gregorio luperón eso por ahí curado no son adecuados están los sitios que le dicen bombón para cada bombón la chichiga santa rica para este lado el molino una zona agrícola importante igual y como le dije que iba a ser breve pues ya casi lo voy a concluir este vídeo voy a hacer otro para mostrar otras otras cosas bueno déjame cruzar cruzar para ponerme seguro para no estar caminando por donde vienen los vehículos esto es para los motores esta parte sería bueno que una brigada barra la calle la pista tenía el teléfono hacia la calle déjame despegarme de ella porque cuando viene a ver un motor pasa y me lo fuco ustedes saben verdad retorno 250 metros un letrero allí que dice jacago autopista joaquín balabria y cien fuego